En la ciudad de Cúcuta fue puesto al servicio de la comunidad El Intercambiador de Atalaya, un proyecto que mejoró de manera importante la movilidad y le ha dado otra cara al sector donde se construyó. En la obra El Intercambiador de Atalaya, construido en la ciudad de Cúcuta, se invirtieron más de 16 mil millones de pesos de recursos del Sistema General de Regalías. La obra se demoró 18 meses y beneficia a más de 600 mil personas. El Secretario de Infraestructura y el Gobernador de Norte de Santander explicaron las bondades que tiene para la ciudad esta obra. Entra a solucionar una problemática que venía por años, ya que existía un punto de alto grado de accidentalidad, de alto grado de demoras en tiempos de respuesta y era un trancón muy reconocido en la ciudad de Cúcuta. Con la solución o con la construcción de este proyecto prácticamente se solucionaron todos estos problemas. Y lo más importante, se abre una puerta hacia lo que son los municipios de Occidente, hacia el interior del país y hacia la costa atlántica. Es una obra de cerca de 40 mil millones de pesos que indudablemente impacta en forma positiva hacia esa región y que fue construida con recursos del Gobierno Nacional y del Sistema General de Regalías. La comunidad cercana al intercambiador asegura que su entorno mejoró y trajo muchos beneficios. Personal estoy muy contento porque ha mejorado mucho la movilidad de nuestro sector. Yo particularmente vivo aquí en el sector de Atalaya y le ha dado otra cara a la ciudadela de Juan Atalaya. Es una de las mejores obras que se han hecho aquí en Cúcuta. Ya Cúcuta tiene otra cara a lo que era anteriormente. Y entonces sí estoy de acuerdo con todas esas capitales, todas esas platas. Esos recursos los empleen para bien de la ciudadanía aquí en Cúcuta. Cuanto al comercio, a nosotros nos ha beneficiado mucho. Como le digo, viene mucha gente a ver el puente, muchos visitantes. Y pues eso nos ayuda porque se nos han subido las ventas de una manera increíble, al 100%. Obras como estas siguen demostrando que las inversiones eficientes de las regalías transforman vidas.